Hola, somos los bailarines del musical Héroes 1856. Nos vamos a presentar este 26, 27 y 28 de julio. En el Auditorio Nacional, muestra a los niños. Las entradas están a la venta en la boletería.co.co. Este musical es una ópera rock. Y les vamos a contar la historia nacional de una manera diferente.